¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué calidad de armas! ¡Uy! ¡Carne de ave! ¡XXL asada! ¡Maravilloso! ¡No hombre, no! ¡Riju! ¡Te necesito! ¡Mátenlo! ¡No! ¡Ahora niños te pones a hacer esto de verdad! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahora niños te pones a hacer esto de verdad! ¡Pues ahora no entiendo! Por aquí abajo, ¿eh? ¡Mírala! ¡Ah! ¡Me tocan las narices, eh! ¡No! 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 Eh... Aquí queda otro, ¿no? ¡Ahí! ¡Corre! ¡Aprovecha! ¡Vale! 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 Eh... voy a usar este que está a punto de morir, no se puede... ¡Hala! ¡Que si estaba a punto de morir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Me tocan mucho las narices! ¡Celda! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Que estaban atrás! ¡No! 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 No sé cómo ha salido el escudo, la verdad. No sé cómo ha salido el escudo. Eh... me voy a curar. ¡No! 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 ¡Nos, no! un muero de verdad ¿me habéis equivocado? no va a llegar, no va a venir hasta y a lo mejor sí que me encuentro por aquí, míralo ay, hija mía, para ya ¿cuántas veces voy a tener que estar aquí? no tengo bombas estupe el me es venga, esqueroso eh, te has caído mal no, a un toque bueno yo, voy a llevar al golpe no me interesa ya tengo ¿ya? qué cámara más buena Link te estoy esperando ansío tanto tu llegada vale, voy a bajar un poco el juego muchas gracias por avisar yo aviso, soy una persona que paniquea bastante así que... los... voces así que prepárense para el sufrimiento y soy muy torpe y soy muy torpe hola vale, a la segunda me ha oído ¿qué? te he estado esperando qué voz más tonta me pones, ¿no? presta atención me gustaría enseñarte algo muy interesante tú no eres Zelda ya sé quién es Zelda, tú no eres Zelda bueno bonito me descolocas a risa ¿lo reconoces? sí es el castillo de Hyrule en todo su esplendor ¿no te trae recuerdos? ha pasado tanto entre estos muros grábate esta imagen a fuego ¿por qué no la vas a volver a ver? porque esta imponente arquitectura será lo último que me ha sentido ¡ay! da mucho miedo da mucho miedo me encanta la voz, ¿eh? de sobrevivir a mi poderosa aura y que ahora se dedica a masacrar a mis siervos ¿no? eso es mentira cuéntame ¿qué fue lo que te mantuvo con vida en aquella ocasión? un brazo porcho supongo que sería ese patético brazo derecho sí no importa te aseguro que no lograrás sobrevivir una segunda vez la apariencia de la chica me ha resultado muy útil para manipularte y para poder observarte a mi entorno sin embargo ya no la necesito para nada adelante fruto de mi carne y mi sangre gracias acaba con la vida del supuesto de él jajaja que ruido más raro gana un fantasma otra vez que contigo ya pelee ay que son muchos me cago ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Manos, no. Esclavos, trabajen por mí. Tengo mucho miedo. ¡No, hombre, no! ¡Ey! ¡Se han movido todos pa' acá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se han movido todos para acá Cobarde Sois unos cobardes Sois unos cobardes Sois unos cobardes Venid Son muchísimos Ay, que viene ese, que viene ese Mira como viene directamente Yo me salgo de esto Ah, que puedo ir por aquí Puedo observarlo todo Eh, el tocho Este es el tocho, ¿no? Este es el tocho Ay, que viene todos Vale, me tiro, es el momento Me cargo a este, que es más fácil Eh, quiero un arco Vienen, vienen 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 Toma Joder, me mazo Cada uno tiene un arma, no es justo Garrote de laura maligna Vale Ah ¿Dónde está? No le veo Eh, que cobarde este ha ido ¿Dónde estás? Lachas Cosas Me lo quedo Mandoble de guardia No me interesa Ah Pues lanza Lanza pa' mí Lanza La lanza si la quiero Hombre, que si la quiero Esta Me quedo No, hombre El mandoble Justo que he tirado No, no Esa es otra lanza Voy a comer Voy a comer Porque voy a terminar esto Y me voy a arrepentir No 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 despiertes más Así que No cuentas solamente con el poder de Rauru Para detenerme Pero tus fútiles esperanzas acaban aquí Estamos aquí Sí Amigos Hola Todos, eh Los cantadores de las piedras secretas ¿Y tú quién eres? Por lo que veo Las piedras que portáis No conservan Sidon, le has dado info Cállate Los recuerdos De la era de los dioses Mi nombre es Ganondorf Siempre es Ganondorf El burdo intento de vuestros ancestros Por confinarme No ha hecho más que posponer lo inevitable No dejadme mostraros el pasado El mundo de la oscuridad Lo regresará en cuanto se tuvieras morar Tiene la piedra, eh ¿Esta música? Avanzar, mis súbditos Emplear el poder antiguo Sotoro Para asolar todo el reino del duble Socorro Lo bajó, gente Estaba muy alto Así mejor, ¿no? Vale Es que está altísimo ¿Ese era el rey demonio? Increíble Nuestros ancestros tenían razón No cabe duda Era el mismo rey demonio Que casi destruyó el mundo Ganondorf Si has regresado El mundo corre peligro Esto no me gusta Si eso es cierto Estamos goro apañados No Si hubiese recuperado Todas sus fuerzas ¿Por qué iba A marcharse Sin vencernos Aquí y ahora? Eso digo yo Volvamos al fuerte vigía Y Planeemos el contraataque Link Ven tú también Sí, claro ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres que esté? Así que este no es el final del juego Yo pensaba que el hecho de ir al castillo Era el final del juego ¿Qué está pasando? Aquí todos con sus consejeros y sus historias Supongo que hablar con Prunia, ¿no? Bienvenido Parece que has estado complicado Ha estado complicado el asunto Disculpa que vaya tan directamente al grano Pero nos vas a contar los detalles ¿Nos podrías contar los detalles? De aquí en adelante sigue los más desafiantes Bien, resumiendo No cabe duda de que lo que visteis en el castillo Era el mismo rey demonio de la leyenda Sobre la guerra del destierro Y todos esos testigos que afirmaron Encontrarse con la princesa en diversos sitios Vieron en realidad a una impostora Apareció en el castillo de Hyrule Para conseguir que el rey demonio Atrajese a Link a su trampa Yo sabía yo que había algo raro en todo esto Hyrule está sumido en el caos Y la princesa Zelda no hace nada para ayudarnos Muy sospechoso La catástrofe Los sucesos que se produjeron en diversas zonas La falsa princesa Todo ha ocurrido porque el rey demonio ha regresado Entonces la verdadera princesa Zelda No está en nuestra época Sino en el goro pasado, ¿verdad? Sí, creo que tiene sentido Algo súper descabellado Tiene sentido También parece que la princesa Zelda Trataba de hacer algo Para derrotar al rey demonio en el pasado A ver Sí Exacto Nuestros antepasados hicieron una promesa a la princesa Cuando el rey demonio regresase Creo que la princesa se estaba preparando Para lo que iba a ocurrir Anticipó que el rey demonio regresaría en nuestra era Así que debe de haber alguna otra pista Que nos ayude Tiene razón No podemos quedarnos de brazos cruzados Debemos investigar para ver ¿Qué se puede hacer? Sí Pero ¿Por dónde empezamos? Ah Ya sé Habéis dicho que el rey Rauru y los seis sabios Se enfrentaron al rey demonio en la guerra del destierro, ¿verdad? Viento Fuego Agua Trueno La princesa debe de representar el tiempo Ah Tiene sentido ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene con los sentidos? Pues claro Nos falta un sabio Y una sabia O una sabia, vaya ¿Qué es el dragón? Que lo hemos visto todos Pero ¿Cómo va a luchar el dragón? ¿Qué vamos a hacer? Eso es Ya tenemos un hilo del que tirar Debemos buscar a la persona que falta en la ecuación Vuestro poder como sabios despertó en ruinas de la era de las leyendas, ¿verdad? Quizá la persona que nos falte se haya en un lugar similar Sería lo lógico Aunque no resultará fácil rastrear todo Hyrule La hermana de Rauru Sí, sí, lo he imaginado, lo he imaginado ¿Pero dónde estará? Porque ella quería ser inmortal Y eso significaba ser un dragón, ¿no? No sé Si nos limitamos a aquellos lugares donde haya ruinas de esa era Quizá podamos ser más eficientes Pues ya tenemos un plan Ahora solo nos queda dividirnos para ir más rápido Vosotros cuatro regresaréis a vuestras respectivas regiones Y recabaréis datos sobre ruinas relevantes Link, tú trata de buscar alguna otra pista Que pueda resultarnos útil para localizar al sabio que falta En vuestras manos queda todo Pues sí Pues ya está, ¿no? ¿Entonces? Hay mucha historia principal todavía Los cinco sabios Madre mía Qué trabajo Ajá Debemos cumplir el deseo de la princesa Zelda y proteger Hyrule Pero el poder del rey demonio es enorme Primero tenemos que encontrar al quinto sabio Cuando se produjo la catástrofe Ordené al grupo de investigación Zona en investigar las ruinas de esa civilización Sin embargo, hasta ahora no han descubierto nada relacionado con el quinto sabio Pero tiene que haber alguna otra pista oculta en algún sitio Y eso es lo primero que debemos encontrar No, no quiero spoilers Cuando nos pida Básicamente Parece que tenemos que investigar en profundidad una vez más las ruinas de la era de las leyendas El quinto sabio El rey Rauro y los seis sabios fueron quienes lucharon contra el rey demonio en la guerra del destierro Entre esos sabios está la princesa Zelda, la sabía del tiempo Pero estoy segura de que además de los sabios del viento, el fuego, el agua, el trono y el tiempo Hay alguien más Tiene que haber una pista en algún sitio Tenemos que investigar una vez más y a fondo las ruinas de la era de las leyendas ¡Eh! Se detecta un elemento arriba ¿Cómo que arriba? ¿Cómo que arriba? ¡Eh, eh, eh! Nada Se quedó arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sube! 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 ¡Que estoy lloviendo! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sube!es! No, me niego Me niego Pringas A que no venís hasta aquí A que no venís hasta aquí Que deje de llover, por favor Hay fuego, ¿no? Es que tienes que hacer una serie de pasos en el cielo Para abrir algo en la superficie y bajar al subsuelo Adiós Lo cotillaré Y el próximo día haré todos esos pasos ¿Qué es esto? Ahí va Ah, por cierto, gracias por seguirme, Ángel Gamino No sé si sale la alerta Las alertas últimamente están locas Perdóname que no salga, ¿eh? Ahora Está tardando ¿Qué retardo tiene? Tengo que cambiarlo Pues muchas gracias por seguirme Jeje Eh... Acabo de abrir una puerta ¿Qué es esto? Es una máscara La máscara de la hermana No O es una máscara de uno de los sabios ¿Qué? Lin Caballero guardián de celda Es la hermana, ¿no? Lleva esta reliquia A donde el rayo de luz te indica Bueno Cómo le gustan los rayitos de luz que le lleve a sitios, ¿eh? Eso era Vaya Pues lo he hecho Lo he hecho en un momento Tengo cinco minutos para llevarla Vale Consejo de tiempos pretéritos Esta luz te lleva a donde están las estatuas que les brillan los ojos Ah Ay, no Callas Y tengo yo aquí Tengo yo aquí este poder maravilloso Que me Ahorra Los problemas Ahí está Y ahora Ensamblar Y ahora voy a terminar de ensamblarlo con esto Así, ¿no? Perfecto Y ahora Pego esto aquí Perfectísimo Y ahora Ay, madre Esto para acá Uy, va Un poco pocho, ¿no? Así Y ahora Vamos allá Vale Vámonos Eh, no sé por qué quieres embestir cosas Pero bueno Vamos a bajar en picado Tururururú Como me gusta Mírala la estatua Hombre, no Hombre, no Que nos matamos ¡Ay, madre! Vamos a ponerla aquí Y ahora me hago cargo Aquí está ¿Se pone? Es una estatua que parece feliz Un poco creepy Pero parece feliz Eh, no sé por qué eh Ok Ahí, ¿no? Vale Me queda claro Me queda claro Vale Colocado Ahora bajaré ¿Será un ascensor? Míralo Pues yo no sé cómo descubro las cosas Porque me habéis dicho cosas Que hacer Pero ahora me encuentro aquí Que pensaba yo que tenía que investigar más ¿Qué tecnología? Todo el mundo me llama Caballero guardián de Zelda Date presa Te lo ruego Debemos reunirnos sin tardanza ¿Cómo estás tú ahora? Porque ha pasado mucho tiempo ¿Pero qué templo es este? Eso no estaba ahí cuando yo vine ¿No? Uy ¿Otra vez? ¿Cuánto me haces trabajar? Centro de producción de golems ¿Esto es un golem gigante? No me digas No me digas Que se ha hecho golem Para ser Ay Dios Que dentro de un golem Ha metido su espíritu O bueno Lo va a hacer El puzzle No se me da bien Ahora Me quedan cuatro piezas Madre mía En este juego En este juego Se trabaja mucho Así es Caballero guardián de Zelda Mi nombre es Minero Me gusta el nombre Soy la sabia del espíritu Ahora que al fin me has encontrado Ya puedo comunicarme contigo Has de saber que existo Solo en forma de espíritu Sin un cuerpo capaz de albergarlo No podremos hablar cara a cara Desde aquí se ven cuatro factorías Ándale A trabajar Quisiera que las visitases Para construir un cuerpo Que pueda albergar mi espíritu Te ruego que me ayudes Lo dice como triste Caballero guardián de Zelda Quería ser inmortal Y yo creo que al final No lo quiere tanto Bueno gente Pues más trabajo Para el próximo día Voy a guardar Que no se me...